¿Qué criaturas inmensas esconde el mar? En la actualidad, hemos llegado a descender en el mar lo mismo que subir 13 veces la torre más alta del mundo, la Buri Khalifa. Siempre hemos querido conocer los rincones más oscuros del planeta y sus formas de vida, pero ¿qué tan profundo y grande es el mar y qué animales habitan estos misteriosos espacios bajo tierra? Y ahora, zambullámonos hoy en un recorrido por algunas de las especies marinas más grandes de la historia, algunas un poco aterradoras, pero todos igual de sorprendentes y colosales. Y para un poco más de diversión, busque nuestra mascota Niso durante todo el video. Purusaurus brasilensis Entre las selvas amazónicas de Brasil, Colombia, Perú y Venezuela, hace unos 13 mil millones de años, merodeaba, en busca de alimento, el depredador por excelencia de su género. Este colosal caimán medía lo mismo que un atractomula con contenedor incluido y tenía una mordida capaz de partir una camioneta 4x4 en dos. El megalodón Si te digo que antes, mucho antes de que nacieras, existieron animales más grandes que la torre de Shanghái, ¿cuál es la primera imagen que te llega a la cabeza? Usualmente pensamos en, tal vez, una ballena. Pero no, es difícil imaginar tal magnitud en un animal, pues nuestros ojos no están acostumbrados a grandes especies animales. Y las que hemos conocido, tal vez han sido por el internet. Y si también te digo que conoces o has visto al único familiar vivo del pez más grande que ha existido en el mundo, ¿de qué pez crees que te estoy hablando? El tiburón blanco es el único sobreviviente de una especie de tiburones prehistóricos que existieron hace unos 23 a 2.6 millones de años. El megalodón, un tiburón que pudo llegar a medir casi el largo de dos buses escolares juntos, llegó a tener dientes tan largos como un esfero y con una mordida capaz de partir un autobús en dos como si fuera un lápiz. Este colosal tiburón gozaba de poder navegar las cálidas corrientes oceánicas en busca de animales inferiores en tamaños, como ballenas, focas y algunos peces para poder alimentarse. ¿Pero cómo es posible que una especie tan grande desapareciera? La razón es mucho más aterradora. La falta de su principal fuente de alimento, las ballenas pequeñas, y su poca adaptabilidad a los cambios de temperatura por razones del cambio climático son algunas de las razones. Claro que, a pesar de esto, también tenía un gran adversario, la ballena leviatán, similar a la del relato de Moby Dick, aunque más pequeña. La leviatán tenía dientes que parecían botellas de refresco de dos litros, y se atrevía a enfrentarse al gran magno tiburón. Los restos más recientes del megalodón son de hace 2.6 millones de años. ¿Crees que aún exista un megalodón en el fondo del mar? El titanictis. Las ballenas no son las únicas que han tenido filtros en su boca para alimentarse. En la antigüedad, existió un pez, quien fuera conocido como el primer vertebrado de gran tamaño, en tener esta particularidad. El titanictis podía alimentarse como lo hacen los tiburones ballenas, usando su boca para inhalar grandes bocanadas de agua, como un suspiro, y sujetan con mandíbulas poco afiladas a su presa, y luego sacan el agua sobrante de sus bocas. El titanictis fue un pez ya extinto, que llegó a medir de largo lo mismo que dos automóviles juntos. Además, tenía dos aletas delanteras más grandes que su cuerpo. Por los mares de América del Norte y también hoy en día Marruecos, navegaba este gran pez, en aguas poco profundas, en busca de bancos de peces pequeños como la anchoa, camarones y el zooplankton. La mayoría de los peces que conocemos por lo general son pequeños y rápidos. ¿Y en qué piensas si te digo que existió un pez no tan pequeño, pero igual o quizás más rápido que los demás, y tan liviano como una aguja en el agua? Hace unos 400 millones de años, existió un depredador con mandíbula propia y dientes pequeños. Es el Ishnacanthus, quien navegaba a sus anchas en el lago Forfar, en Escocia, en donde hallaron los últimos fósiles. Su cuerpo era de la forma de una aguja, pero gigante, casi de largo como un automóvil Volkswagen de la Segunda Guerra Mundial. Un Lexitis problemático Los restos que dejan las especies son posibles de analizar gracias a la posibilidad que tienen sus cuerpos de fosilizarse. Pero, ¿qué pasaría donde esa posibilidad no existiese? El Lexitis fue un pez que existió en las cercanías de Inglaterra, Francia y Alemania y Chile, un lugar muy lejos de los otros. Y no me vas a creer, pero aún hasta hoy no se tiene certeza de su gran tamaño, ya que su cuerpo estaba compuesto por cartílagos, los cuales no se fosilizan. Lo mismo le pasa a los tiburones, lo que hace muy difícil su estudio. Lo que sí te puedo decir es que hasta donde se ha estudiado, llegó a tener un tamaño de largo parecido al de dos limusinas juntas, y su altura similar a la de una red para jugar voleibol de playa, llegando a ser uno de los pez más grandes conocidos hasta el momento. Ballena franca austral Las ballenas realizan grandes migraciones durante el año, las cuales ayudan a preservar ecosistemas oceánicos que están bajo gran riesgo. Las ballenas francas del sur son especies amistosas, tranquilas y lentas a la hora de navegar por el océano, lo que podría facilitar que algún día puedas estar cerca de una de ellas. Mientras exploran su territorio entre las aguas subtropicales y las corrientes oceánicas del hemisferio sur, es fácil verlas por algunas playas argentinas, viviendo casi 100 años, y son de fácil reconocimiento, pues tienen una especie de marcas de nacimientos, grandes lunares en su cabeza. Su tamaño es tan grande como dos arcos de cancha de fútbol, pero de la profesional. Lo sorprendente de estas es su forma de alimentarse. En el pasado, se creía que era una especie de un tamaño muy peligroso por lo colosal que es, pero la realidad es que su dieta se basa en pequeños camarones y peces. Además, tiene una sorprendente forma de engullir sus alimentos, pues no tiene dientes. Imagínate que utilizaran unas placas con barbas que sirven de filtro a la hora de comer. Sus barbas parecen una gran brocha para pintar y un gran bigote al interior de su labio superior. Pero, ¿cómo podría esta majestuosa especie estar en peligro? Además de la pesca industrial, que las deja sin fuente de alimento, lo que más las afecta, sorprendentemente, son los sonidos de los motores de grandes embarcaciones. Las ballenas se comunican por medio de cantos mientras viajan por grandes periodos de tiempo. Y los ruidos producidos por las máquinas y los motores hacen que estos cantos no sean percibidos por otras ballenas, lo que lleva a que no se encuentren para su apareamiento y se pierdan en las grandes migraciones que emprenden durante el año. Serpiente antigua Hace unos 70 millones de años, existió una serpiente tan grande que llegó a medir, la más pequeña, lo mismo que la anaconda verde, la serpiente más grande de Sudamérica. Y la más grande llegó a medir tanto como 10 pisos de altura. Las paleopis fueron grandes especies de serpientes acuáticas que vivieron navegando los mares cercanos a Inglaterra, Francia, Dinamarca y, para tu sorpresa, también en África Occidental. Estas especies debieron haber viajado mucho para encontrarse en dos continentes. La tortuga laúd No todas las tortugas son lentas, como nos muestran en la faula de la liebre y la tortuga. Algunas pueden realizar también grandes viajes trans-oceánicos sin tardar mucho tiempo. Quizás pienses que viajan rápido por ser pequeñas. Pero, ¿y si te digo que es la tortuga más grande del mundo, la que viaja más rápido? Esta colosal tortuga mide casi lo mismo que un piso entero y con un cuerpo en forma de gota, haciéndola más aerodinámica. ¿Pero por qué es tan rápida si casi todas las tortugas son aerodinámicas? Bueno, esto se debe a sus extremidades, ya que son aplanadas y tan largas como una moto, impulsándose con ellas para navegar contenta a mar abierto en busca de alimentos y reproducción. Esta tortuga no tiene garras ni tampoco tiene caparazón, a diferencia de la mayoría de las tortugas. Esta cuenta con una gruesa capa de piel con duras crestas que se extienden por su espalda. En la parte superior es de color oscuro con muchas y pequeñas manchas blancas, no tan grandes como las de un perro dálmata. Lo curioso de esta especie es su forma de alimentarse, pues no tiene dientes. Entonces, ¿cómo se alimenta si no tiene ni garras ni dientes? Pues bien, las tortugas laúd tienen un gancho en el extremo de su boca, así como una lora, con el que sujeta a su presa y tienen en su garganta unas espinas que les ayudan a ingerir los alimentos, que son peces, crustáceos, calamares, erizos de mar y muchas otras cosas que le gusta disfrutar mientras viaja por el océano. Sin embargo, este reptil se encuentra en peligro de extinción, ya que se han encontrado en sus estómagos, plásticos, cauchos y demás elementos de uso humano que son arrojados al mar, colocando también en peligro la reproducción de sus crías, las cuales, por el uso descontrolado que los humanos hacen en las playas, son pisoteadas pues las coloca debajo de la arena, obligándola a ponerlas más y más profundos en las playas de Florida, Canadá y Hawái, arriesgando así su vida y la de sus pequeños huevos. La próxima vez que viajes a la playa y te encuentres unas separaciones con lazo, tal vez esas están protegiendo los huevos de diferentes tortugas, incluyendo a la colosal tortuga laúd. El lagarto del monte Shasta ¿Te podrías imaginar a un lagarto parecido a un delfín? ¿Sería igual de lindo o tierno? Hace miles de años, existió un reptil marino parecido al delfín, con un tamaño similar al Cristo Redentor de Brasil, que navegaba tranquilo por las mares de las costas cercanas a Estados Unidos, Canadá y hasta en China, el otro lado del mar. Este colosal reptil navegaba a los mares en búsqueda de pequeños peces que ingería por filtración, así que no era un gran depredador. Bueno, para el zooplankton sí. Creo que podemos decir que era tierno, pero no tan lindo como los delfines. Dachosaurus Cuando pensamos en un cocodrilo, nos da miedo. Pero imagínate un cocodrilo del tamaño de dos taxis juntos de largo, con un cuerpo como en forma de cilindro con cola y aletas, que le permitía navegar por el mar en búsqueda de alimentos. Este colosal cocodrilo tenía dientes aserrados, que parecían grandes botellas de cerveza, pero terminaban en puntas como es de esperar de un carnívoro. Según investigaciones, este cocodrilo de la familia de los meteorincidades fueron grandes sobrevivientes que lo lograron por su colosal tamaño y su voraz apetito. Mosasaurus Un lagarto en forma de barril, del tamaño del helicóptero presidencial de los Estados Unidos, era real. Este era el depredador más grande hace unos 70 millones de años. Lo curioso de este depredador es que navegaba en aguas no muy profundas de lo que hoy conocemos como Europa Occidental, Norteamérica, Suramérica y Antártida. Este gran viajador se alimentaba de peces, tortugas amonitas y quizás familiares de menor tamaño de su misma especie. Aunque no habitaba en los ríos, su nombre lagarto del río de Mosas tiene que ver con que su primer espécimen fue hallado cerca del río Mosas, que es un río europeo que se vierte en el mar norte. El Bacilosaurus Cierra los ojos e imagínate nadando en el océano, con un animal que parece un cocodrilo del tamaño de una ballena corobada, pero que navega como una serpiente por su cuerpo sinuoso. Ya no parece un sueño, parece más una pesadilla. Pero tranquilos, el Bacilosaurios ya está extinto. Hace unos 40 millones de años existió esta especie, un cocodrilo hidrodinámico con una supermandíbula con más de 40 dientes en forma de conos, los primeros para sujetar y los otros en forma de triángulo para desgarrar la carne de sus presas, como lo ves en los tiburones. Lo curioso de este espécimen es que no nadaba las aguas profundas como uno se imaginaría en un colosal animal como este, sino los mares de aguas cálidas en África y la India. El Cronosaurio En el metro de Medellín no se permite viajar con animales durante las horas pico, pero imagínate un animal del largo de un tren del metro de Medellín y con una cabeza del tamaño de un automóvil. El Cronosaurio era un reptil marino que vivió hace unos 125 millones de años en las regiones de lo que hoy conocemos como Australia y también Colombia, súper lejos una de la otra, una en Sudamérica y la otra en Oceanía. Aunque por tener aletas similares a las de las tortugas actuales, se cree que podía poner huevos. Este era un lagarto de mar que gozaba de navegar en búsqueda de otros animales, en especial el Asmosaurio, una especie de tortuga de cuello alargado, también ya extinta, pero que aún se encuentra a sus familiares más pequeños nadando por los mares. El planeta está lleno de animales increíbles y el mar, aún muchos más. Miles de animales como las tortugas laúd, que están bajo gran peligro por acciones humanas, hace que sea necesario cambiar nuestras prácticas de consumo, el plástico, por ejemplo, que podría ser un buen comienzo. Igual, si vives en zonas costeras o vas de vacaciones, es genial saber si la temporada de apareamiento o gestación ya ha pasado. No querrás pisar un huevo de una especie tan magnífica y grande como esta tortuga. Y es increíble cuando vemos estas especies que hemos descubierto, que tuvieron el mismo espacio donde ahora nosotros habitamos. Es nuestra responsabilidad como especie seguir conservando el planeta para que siga siendo el lugar de miles de especies gigantescas y también pequeñas, monstruosas y tiernas. Gracias por ver este video. Gracias por suscribirte, darle un me gusta y nos vemos en el próximo. Recuerda hacer clic en el ícono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.